Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez a mi canal, esta vez en 2023, ya empezamos con el contenido en este añito nuevo, sobre todo pues daros las gracias por el año 2022 que para mí a nivel personal ha sido espectacular, creo que el apoyo que he tenido tanto en Twitch como en Youtube ha sido desorbitado, sobre todo en Twitch con el tema de la variedad que hemos tenido, ha sido bastante top y nada, empezamos el añito con Willy y con Soki subiendo un videito jugando con ellos dos, ya sabéis que estábamos intentando hacer la nuclear Soki, yo, Tohor y Willy, justo en este vídeo Tohor no está, pero tengo muchos vídeos para subir con Willy, Tohor y Soki, así que si os gusta este tipo de contenido con ellos dos y con Soki obviamente, pues me lo podéis dejar en los comentarios, me podéis decir que tal os parece, si os gusta, si os entretiene y nada, así que os dejo con el vídeo, espero que estéis teniendo una buena entrada de año, espero que lo hayáis disfrutado súper con la familia, que lo hayáis pasado súper bien en estas navidades y en este final de año y con esta entrada. Y nada, le vamos a darle caña a este 2023, vamos a darle cañita a Warzone y a ver si puede remontar un poquito con el patch este que tendría que salir en febrero porque está ahora mismo a nivel de contenido el Warzone bastante, bastante meh, por así decirlo, está en su peor momento y nada, lo que os digo, espero que tengáis un buen año, espero que sigamos juntos otro añito más dándole cañita y nada, si os gusta este tipo de contenido con Willy y Soki, ya sabéis que yo conto los juegos todos los días, pues me lo podéis dejar ahí en los comentarios, me podéis dejar en forma de like, decirme qué os parece, si no estáis suscritos os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito y podéis activar la campanita para que os notifique de cuando subo vídeo, ya sabéis que estamos en directo todos los días en el canal de Twitch, por si queréis pasar, a veces hacemos intentos de nuke, a veces no, a veces hacemos variedad, a veces no, así que os dejo ahí a vuestra elección y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Venga, estamos en 13 puntos, ¿de uno? ¿de uno no? ¿lo dejamos ayer? De uno de ayer, ¿no? De ayer. Vamos a lanzarnos aquí. Pues venga, a verla, a ver un juego. He de decir que Trios es el más fácil de ganar. Sí. Más chill, de cuarteto. O sea, yo creo que en orden de dificultades, Trios sería el más fácil, luego estaría cuartetos, luego sería solos y para mí duos es lo más tryhard. O sea, duos para mí es súper complicado porque la gente juega super campera. ¿Jugado de solitario? Solitario me parece más fácil que duos. A mí solitario me parece hiper mega lento todo, ¿eh? Plan... Sí, pero digo dificultad de ganar la partida, ¿sabes? Cuidado que ha pillado su fusil. Me ha cerrado la puerta, tío. Izquierda, ¿eh? Entra uno por la cristalera de la izquierda, ¿eh? ¿Te looteas? Los tenemos por abajo, creo. Sí, mira ahí. A ver, ¿vosotros? A ver si puedo lootear. A ver, ¿eh? 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 Otro abajo, ¿puede ser? He escuchado pasos que igual son los de Willy. Sí. Es que este juego escucha mucho los pasos de los compañeros. Sí. No he venido a alguno. Flex, ahí tiene gente. A ver, ayudarle. Dejado Flex, creo que sí me ha visto. No, por detrás, me cubro. Feliz Navidad Flex. Este viene a por mí el del tejado. Fusil plumoso. ¿Es un dos o es uno? No, no, no. Crequeado el del tejado. ¿Cometido? Se ha cambiado Claymore, eh. Abajo. Tope. Joder, ha dejado un tiro. He tirado un mortero. Lo siento. Se ha cambiado Claymore aquí. Eh, eh. He matado a Willy. Willy, ha matado a Willy. He cambiado de arma sin querer, tío. He disparado una vale y se me va a cambiar arma solo. ¿Tienes aquí dos? Tengo uno detrás. Este es un de Kuei. Deberían de ser tres. Tiene otra cual. Tiene otra persona, ¿no? No. Ah, tiene que jugar con calma. Sí, tiene que ser el patado de gilipo. ¿Pero qué cojones? Joder, Dios. No puede ser. Menos mal. Vaya robada. Se han focuseado en mí de una manera brutal y tiros del Gulag. Tío, qué locura. Me voy a caer en el aire para hacer fortaleza. ¿Cuánto queda? 20 segundos. 30 segundos. No, era la buena. El mando me ha salvado. A la de aquí arriba, vamos. Es que la de Cueva me da como muy mala fina, ¿sabes? Qué rápido la han hecho ahí, ¿o? Justo por aquí. Cuevo aquí. Cuevo aquí. La acaban de quitar. Vuelta uno. Vuelta dos. Vuelta dos. Sí, sí. Willy tiene gente abajo. Yo estoy abajo. No sé si copiar algún arma o algo para ayudar. No hay malpo. Son dos. Vuelta uno. Vuelta dos. Vuelta uno. Vuelta uno. Son tres creo, ¿eh? Vuelta uno abajo. Vuelta uno. Ahí, ahí lo tienes, Flex. Vuelta uno. Me ha dejado una bala Le he dado bastante ese Voy a pillarme un chaleco Antes se ha aparecido el chaleco Antes se ha aparecido el chaleco Tengo muchos chalecos, eh, para darte Escúchame, a mí me ha salvado un aéreo de alguien Con los de arriba, ¿no? Yo es que he entrado justo y me han empezado a disparar Los dos y me he tenido que ir corriendo, ¿sabes? Pero que a mí me ha salvado un aéreo desde arriba Yo me he hecho a dos a pistola Y el tercero entra, me ha disparado y se ha comido un aéreo de alguien Que no era ni mío, ¿sabes? Buenas Hola Queda mucha gente en la lobby, eh Tienen aquí tres equipos diferentes No veo, eh Tienes dos Otro detrás también, eh Está rodeado por tres, el último es de izquierda El último es de izquierda Lo estoy mirando yo Este puede ayudar ¿Te va por el coche? No veo con el humo Está aquí Me cubro ¿Crack es? No tengo placa, tío Lo matas, lo matas Crack es, le hago un pecho Está un tiro Está en el coche En el coche Bueno, por ahí, sí, por el montículo del coche No, me remata ¿Ha venido a por mí? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Gutis? Esta es la tienda Me hace tibaf Tú sabes El colega Bueno, tienes dinero Esto es la tienda, eh Lo matas Lo matas ¿Seguro? ¿Tú crees que lo mato? Que sí, que sí Yo creo que lo matas Lo veo Se puede revivir, se puede revivir ¿Le puedes matar aquí? ¿Te tira? ¿Dónde está? Está debajo Está detrás de la casa Yo no me llega a Pex Pero... Se me tiene dentro A la derecha Un enemigo Enciende sobre la zona ¡Cuidado, compa! Está arriba, está arriba De encima de la casa ¡Gulag! Otro gulag, entonces Sí, lo veo arriba El todo Va, Willy Te tiro esto Y esto ¿Qué ha ido? Ahí ¿Qué ha ido? ¿Cómo, gracias? Lo cogí para que no se buguease Porque... No sé qué pasa Con lo del suelo Tío, que se buguea muchísimo Se va Sí, sí, se va todo Los elementos Hacemos la nuclear Es que... Como no lo pilles rápido Se van Segura trasladada En el monte lo veo Son dos Tres ¿Uno ha batido? Si me dices dónde Te puedo tirar un aéreo, eh No, no, lo mato Lo mato ¿Puro? Están pegados entre ellos, eh ¿Otro ha batido? Qué buena ¿Lo puedes rematar o...? Eh... no Está en el árbol de la... Te tiro aéreo Te tiro aéreo Te tiro aéreo No, no, deja Otro ahí arriba No ha rematado a nadie Se lo ha reseado Es que en esta parte del mapa está bien el sniper Yo la verdad que me encuentro más a gusto que... Se ha reseado el cabrón Han revivido el nitroeléctric también ¿En un coche? Sí, vale, este sniper, tío Ha batido En la rampa Me falla la balanza El enemigo herido Ha parado aquí un coche A mi lado Y en hidroeléctrica han revivido ¿Cómo vas a hablar del sniper, Willy? Yo tengo caja de municiones, si necesitas igualmente Ah, vale, pues luego la tiras De momento yo tengo un cargador Aquí ha parado un coche Es como una chica Alta una chica por ahí Aquí ha parado un cochecito ¿Queréis buscarles antes de que se líe? Ah, ¿por quién es? Ah, esos a los del coche Solo era uno, eh Solo era uno que yo sepa Hombre Voy a pillarme en esta altura Yo voy a pillarme en esta altura Que estoy más alto Yo me voy a poner al lado tuyo Estás más alto Has crecido Ah, tiene que estar ahí dentro ¿Dónde? El izquierdo no lo veo La chica del monte no sé dónde está Feliz Navidad, mi panacota Un año viendo al puto amo El de la montaña creo que lo viste ahí Está ahí Sí me ha visto, sí, el hijo de mí Los he visto rotar ahí A la izquierda me están cayendo ¿Los ves todos en la marca? Han caído todos allí Han caído tres Eh, veo... La marca mía, de izquierda Serían de... Eso, volando Un pájaros increíble Eh, han revivido hacia atrás Por ahí, cuidado Vale Todos los de antes Los que ha llegado, tío, Willy Supongo Me voy a ir aquí arriba Tenemos mejor posición Yo tengo una Betty aquí abajo Se me va a ir para la derecha No lo ves Es que lo bueno del sniper Claro, si me los dejas Con que le den una bala Sí, 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 hay otro, ¿eh? En frente Me ha dejado una bala a mí ¿Le da un traque? Matido No puedo rematarlo Que bajó la segura No puedo rematarla ahí Mira, 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 qué fácil No lo ha dado 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 Te mato Te mueres Se llama Te mato Uy, tiene... Quiero pillar los aéreos ¿Quieres pillar tú un racimo? Me sobra... Llevo dos aéreos Y dos racimos yo Me pido el racimo Me pido el racimo No va nadie en alturas, ¿eh? Un poco raro, la verdad Que no haya nadie aquí Ah, vale Han tirado una granada por ahí Uno Ya veo uno en las dunas Están aquí de frente Crackeado uno Están aquí dentro Tengo a la derecha de este edificio Están aquí, están aquí He tirado un mortero, ¿eh? Nos movemos a la izquierda, ¿eh? Sí, he tirado un mortero Otra más me movería yo No, no, yo creo que estamos perfectos ¿Qué van ahí dentro, de aquí? ¿Alguien por fuera? No le veo, va Lo han rematado Me acaba de caer un gulaje Ahí tengo otro aquí No pasa nada, estoy safe Ahí hay un gulaje ¿Puedes curar? Sí, sí, me río, me río yo Están dos O sea, acaba de caer un gulaje Y hay un tío dentro ¿De esa piña, Willy? No, es de este Me la dirá a mí, se ha pasado Voy a ver si hay alguno con Willy Hay dos ahí dentro Han cerrado puertas Están en esta parte de la casa Vale Tengo un aéreo todavía y un racimo Y humos Cuatro humos tengo Me ha caído ¿Todo en este modo? ¿Tracheado? ¿Está aquí? Batido, ¿otro más? ¿Tracheado? Cuarta vez está, ¿está aquí? ¿Todo en él? ¿Todo en el minuto? ¿Cuartos? Cuidado Willy, que debajo tienes dos, ¿eh? Sí, me ha visto los pies ¿Está aquí, Willy? No ha marcado Está abatido ¿Queréis rotar allá a la izquierda? Había gente en las dunas, ¿eh? De hecho, Willy está pegando a uno, ¿no? Lo veo, lo veo, lo veo aquí abajo Lo veo aquí abajo, uno, ¿eh? ¿Ha abatido en la luna? Lo veo aquí abajo Sí, le ha abatido Otro más en la luna Le va a reír con humos No, no le reíbe ¿O está aquí abajo? Aguanto con máscara yo Me tiro caja de munición Que no tengo gente Oye, ¿por qué no? Ponle la máscara, ahora Nosotros aquí abajo, en mi marca Sí ¿Queréis...? ¿Habatido? ¿Habatido? ¿Habatido arriba? Ahí a través Hay otro abajo Me temprota Entonces Quedan dos Aquí abajo, a mi izquierda, tengo Aquí abajo, a mi izquierda, tengo ¿Habatido? ¿Habatido? Uy, esta partida ha sido buena, eh. Primera partida del día, ni tan mal. Está bien, está bien. Mejor. Nice, nice, chavales. Para que vean a la gente que podemos ganar sin todo por... Hemos jugado tranquilitos, además, por estar orgullosos. Hemos jugado tranquilísimos. No, no, yo... Yo tengo... Yo he dicho una cosa antes. Yo me he puesto un máximo de kills por partida, 5. O sea, voy a ir con la correa puesta y ya está. Me acabo de hacer 19 con el sniper tranquilo, eh. I don't care, yo 5. En verdad, llevar el tercer arma a un sniper es buena, eh. Y sobre todo, si hay dos RPKs y dos sniper, en con que le des una bala, como tú dices, o que le des en la cabeza, pum, pa'l suelo. Sí, los que hemos tumbado ahí en la carretera, les he dado un par de balas a cada uno y los hemos matado rápido. Solo hay una misión. Solo hay una misión, ganar. Bastante chill, la verdad. Te puedes unir. Te puedes unir. Te puedes unir. Te puedes unir.